¿Cómo estás? Bienvenido a un análisis más de autología. Este es el test técnico del Suzuki Ignis, que ya conocimos los cambios que tiene para el mercado, pero siempre habíamos tenido pendiente hacerle la prueba más severa para ver de qué está realmente hecho. Así es que quédate porque en los siguientes minutos vamos a evaluar a profundidad a este nuevo pequeño subcompacto citadino que llega a nuestro mercado. Y de hecho, el Ignis participa en uno de los segmentos más complejos que existen hoy en día para las marcas. Es de los autos urbanos más pequeños, pero en el que el cliente exige cada vez mejor equipamiento, calidad y motores, pero eso sí, a un precio contenido. Digamos que es el segmento más problemático porque, como ya hemos dicho, hacer un deportivo sin que le precios sea un problema, pues es sin lugar a dudas mucho más sencillo que ofrecer un coche que lo tenga todo con el mejor costo-beneficio. De esta manera, el Ignis se actualiza con algunos detalles visuales que lo refrescan. Como pueden ver, tiene nueva parrilla y faros de niebla, acabados matizados con tipo de placas adelante y atrás para darle un carácter digamos más todoterreno, salpicaderas más musculosas y reales en el techo que son funcionales, con capacidad de carga de hasta 50 kilos. Mantiene su buen nivel de equipamiento para esta versión GLX que estamos evaluando con rines de aluminio de 16 pulgadas, faros de LED con marcha diurna, espejos y vidrios eléctricos, pantalla táctil de 7 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, además de cámara de reversa, un equipo de sonido con 6 bocinas, climatizador, computadora de viaje, control de velocidad de crucero y volante y palanca forrados en piel, completando con anclajes Isofix para autoasientos. En plataforma, motor y caja se mantiene sin cambios, incluso es un auto que probamos ya hace un buen rato en nuestra redacción y que nos dio datos de consumo y desempeño mejores que el promedio del segmento y del mismo modo mantiene sus mejores valores. Su plataforma HairTech, una base probada y comprobada, que comparte con modelos como el Swift y Artigay, cuyo mayor valor es su robustez estructural y bajo peso. De hecho, el Ignis está por debajo de los 900 kilos de peso, lo que le permite ser ágil y con un buen consumo, uno de sus más grandes atributos. El espacio es también un punto favorable, pues a pesar de medir apenas 3.7 metros de largo, consigue acomodar a 4 adultos con un buen espacio e incluso un quinto puede viajar con cabecera incluida. La cajón es pequeña, con apenas 260 litros, pero suficientes para el tipo de segmento en el que participa. Y si hablamos en el tema de seguridad, se mantiene el mismo equipamiento, solo dos bolsas de aire y frenos ABS, por lo que creemos que nos queda de ver, por lo menos, el control de estabilidad, entendiendo que por los casi 280 mil pesos que cuesta esta versión top, existen otros modelos en el mercado que incluyen hasta 6 bolsas de aire y el dichoso ESP. Del otro lado, y muy bien valorado, tenemos el tren motor. El Ignis se ha mano de un 4 cilindros de 1.2 litros con 82 caballos y 83 libras-pie de torque. Está acoplado a una caja CVT de muy buen funcionamiento, rápido en la parte baja, entendiendo que el foco es la ciudad y con algo menos de empuje, lógicamente, por encima de las 5 mil revoluciones, a pesar de que el propulsor tiene un rango de entrega de par más amplio de lo esperado. Pero bueno, ¿qué tan efectivo es dinámicamente el Ignis? Vayamos a Offroad México para hacerle nuestras pruebas del test técnico. La cerración es un tema que, aunque no es relevante al 100% en este segmento, sí es un dato que queremos conocer. Y el Ignis con la caja CVT nos dio por ahí de 15.9 segundos en el 0 a 100 kilómetros por hora. Sistema de frenos también muestra un comportamiento adecuado para el segmento. No es el más sobresaliente, pero sí tiene una mordida que nos permitió frenarlo en 44.3 metros desde los 100 kilómetros por hora, por arriba de lo que vemos en el segmento. Tras varias pruebas, sí notamos una fatiga comprensible del sistema y orientación del auto, pero nada que sea preocupante. Ahora bien, ya hablamos de la efectividad de la plataforma y la ausencia del ESP. ¿Afectará esto al desempeño en el test técnico? Vamos a verlo. La dirección es ligera en su tacto y muestra muy poca resistencia para regresar al centro, algo característico de los autos urbanos y especialmente de aquellos con ruedas muy angostas, como es el caso del Ignis. Aunque el coche se muestra seguro en los apoyos, con un chasis que controla adecuadamente el balanceo de la carrocería y pide adherencia con progresividad, mostrando un subviraje fácil de controlar una vez que se supere el límite de adherencia. Bueno, pues ahora vamos a hacerle ya finalmente test técnico al Ignis. Habíamos tenido muchas ganas de hacérselo. Vamos a ver qué tal está. Es un pequeño subcompacto urbano, la marca le llaman Anosub. Tiene una altura del piso un poco diferente, un poco tipo de orientación como el Kwid, no tiene control de estabilidad. Vamos derecho a... Se notan suspensiones muy suaves, la verdad. Bastante, bastante suaves, aunque en la plataforma muy confiable, una dirección que apunta muy bien, pero por dentro sí se siente que se mueve mucho. Y vamos a pasar a... Apunta bien, la verdad, pero bien, muy bien el desempeño del auto, considerando, insisto, que es un poco más alto. Recuerden que al no tener ESP no me da mucha confianza, pero no, poco a poco vamos dándole y... La parte trasera rebota un poquito, pero la verdad es que es confiable. Quizás con un ESP nos daría toda la confianza del mundo para entrar considerablemente más rápido, pero bien, 65 kilómetros, me parece que ya más rápido. Se iría demasiado de frente o quizás el eje trasero se pusiera a llegar a perder un poquito más. Como notamos, una plataforma efectiva suma mucho en el desempeño dinámico, pero insistiremos en que las marcas y sobre todo los clientes demanden este tipo de sistemas que son cada vez más necesarios por las condiciones de nuestras calles, tráfico y niveles de velocidad a los que se conduce hoy en día. Con todo ello, pasemos ahora entonces a la ficha de calificación, que será necesario explicar cada uno de los puntajes. Materias de ensamble, la verdad es que el Suzuki se ubica muy bien dentro del segmento. Ergonomía también tiene buena calificación junto con la habitabilidad de la cajuela. Donde si hay un castigo serio es en el tema de seguridad. Hemos puesto ahora ya 20 puntos debido a que el segmento, y no solo este, sino todos los segmentos, cada vez ofrecen más equipamiento de seguridad. Poner 20 puntos nos permite también checar ya alerta de colisión frontal, monitor de punto ciego y muchos otros sistemas que suman en la seguridad activa del vehículo cuando lo estamos conduciendo. En este caso, evidentemente, el segmento no puede llegar a 20 puntos, pero sí por lo menos a 10, donde se consideran las 6 bolsas de aire, frenos ABS y LSP. En este caso, solamente tenemos 2 bolsas de aire y los frenos ABS. De ahí que tengamos esta calificación. Confort y conectividad tenemos 9, igual que el motor que se comporta muy bien, como ya vimos, junto con una transmisión efectiva para el consumo. Muy buena calidad de marcha por la plataforma que ya mencionábamos, mientras que el consumo es el mejor del segmento, con una muy buena calificación. Y en las pruebas dinámicas, el alce seco no podemos darle un 20 de calificación, a pesar de que lo hizo bien, porque no pudimos ir a mayor velocidad. Además del movimiento del eje posterior, que no nos transmite tanta confianza si tuviéramos LSP. El slalom, una dirección buena, como mencionaba Fred, pero también mucho rolling de la carrocería, mientras que aceleración y frenada, dentro de los datos que estábamos esperando. Y sin lugar a dudas, este es un segmento que busca ofrecer autos accesibles de comprar y de mantener. Por eso es que también analizamos a Lignis contra su rival más nuevo y directo, el Gran i10 en su versión hatchback automática. Si bien el precio de entrada es un poquito más elevado, que también es de los más altos del segmento, también goza de una depreciación bastante baja. Ya vemos el costo del seguro analizado para un masculino de 34 años en la Ciudad de México, con un costo de mantenimiento de $2,200 pesos. Y donde Lignis sale muy bien librado es en el tema de costo del consumo de combustible, con menos de $17,000 pesos anuales, de acuerdo a nuestros datos de prueba. Así, el costo de propiedades de apenas $35,644 pesos, y de acuerdo al estimado de solo autos, la depreciación, si el auto está muy bien cuidado y tiene menos de 45,000 kilómetros a lo largo de 3 años, sería pues apenas por encima del 20%, y tomando como base, venderlo o comprarlo en agencias de la marca. ¡Gracias! ¿Qué te parece este análisis del nuevo Lignis? ¿Es un auto que te satisface en diseño, equipamiento, seguridad y costo de uso? Danos like, comparte y suscríbete para que no te pierdas ni uno de nuestros análisis y pruebas. Recuerda que estos análisis los hacemos con la única meta de que tengas la mayor cantidad de información que te ayude a tomar decisiones de compra pensadas e inteligentes y que vayan de acuerdo a lo que tú necesites. Porque recuerda que esto no son pruebas, esto es Autología. ¡Gracias!